Pintarla y mejorar algunas áreas. Es la intención del proyecto de embellecimiento de la Catedral de San Isidro del General. Eso se logró con los recursos que se generaron de las pasadas fiestas patronales. La intención fue pintar tanto la parte interna como externa, debido al deterioro que presenta el edificio. Asimismo se mejoraron otras áreas. Ya está este proyecto prácticamente finalizado. Yo estoy muy agradecido con Dios y con toda la gente que nos colaboró en las fiestas patronales. Este era el fin de las fiestas patronales del año pasado. Mejorar lo que era la pintura de la Catedral, pero no solamente pasarle una mano de pintura, sino también hacer un trabajo más profundo, que se le ha hecho. De manera que este trabajo quede para bastantes años, ya de mantenimiento para lo que es esta casa de nosotros. Y bueno, ya vamos finalizando, falta poco. Se dejaron los mismos tonos, eso sí, usaron algunos más fuertes. Y sí, el tono más fuerte lo que hicimos fue como darle más realce, más realce. Por ejemplo, el fondo, si vemos la imagen de la Santísima General, el color de fondo le da realce a la imagen. Entonces, eso fue lo que hicimos. Bueno, y también le da más frescura a la Catedral. Pues sí, le da frescura, pero también yo creo que la hemos ventilado bastante. Hemos ido haciendo algunos proyectos aquí para ventilarla y eso que está más fresquito ahora. El cura párroco considera importante realizar estas obras de mantenimiento. Yo creo que no darle mantenimiento a esta Catedral sería no valorar lo que nuestros abuelos, lo que mucha gente construyó, ¿verdad? Y descuidarla para que a futuro tenga que pagar tres o cuatro o cinco veces más. Entonces, creo que siempre yo he luchado por eso aquí en la Catedral y en cualquier capilla donde yo voy. Darle mantenimiento a la estructura que ya está hecha, creo que es una responsabilidad de nosotros. Y sobre todo, pues aquí en la Catedral, haciendo bien la frase de Monseñor Lorida, ¿verdad? A como tengamos esta casa, así tenemos la fe. Inicialmente se iba a contratar una empresa que se encargara de los trabajos. Sin embargo, no se logró concretar debido a los altos costos, de ahí que optaron por contratar una cuadrilla. Todavía no hemos hecho números cerraditos, pero sí le digo que la mano de obra, nosotros para la mano de obra no contratamos una empresa, sino que en la Catedral, contratamos los empleados, pagamos pólidas, aseguros y de lo que nos cobraran más bajos, la empresa que nos cotizó más bajo, nos va a quedar como un 70% a favor. O sea, ¿fue beneficioso entonces? Sí, decirle algo, creo que las empresas que cobraron más bajo por mano de obra fueron 15 millones y a este momento no hemos llegado a los 10 millones. Pues eso es positivo, porque se van a poder invertir esos recursos en otras cosas. Creo que fue una buena opción que hicimos, muy buena opción, que nosotros mismos manejemos eso, si le pagamos lo justo a la gente que trabaja, colaboramos con la gente acá que trabaja y pues también, yo pienso, de alguna manera pues estamos sabiendo administrar el dinero del pueblo. Cabe indicar que como parte de las mejoras, anteriormente se invirtieron 35 millones de colones, que incluyó el cambio de la instalación eléctrica, que prácticamente desde que se construyó se contaba con la misma y hasta tenían una orden del Ministerio de Salud.